Les falló el paracaídas. Un hombre y una mujer mueren en Morelos. Un hombre de 34 años de edad, quien era instructor de paracaidismo, y una joven de 18 años fallecieron después que el paracaídas con el que saltaron fallara en Jojutla, en el estado de Morelos. De acuerdo con reportes de las autoridades, el paracaídas principal se liberó repentinamente a unos 400 metros de la superficie y por la proximidad con el suelo ya no pudieron abrir el de emergencia, por lo que precipitaron en caída libre. Los cuerpos cayeron cerca de la autopista México-Acapulco, justo frente a la entrada de Jardines de México. Tribuna Noticias.